Estas son las mejores 5 películas de cárcel de la historia. Número 1. Expreso de medianoche. Esta película que se estrenó el 8 de octubre de 1978 fue dirigida por Alan Parker. Es un drama que platica como Billy Hayes al volver de un viaje turístico por Estambul, intenta sacar de Turquía 2 kilos de hashish pegado al torso, pero fue descubierto y detenido en el aeropuerto sin poder escapar del país. Eso le llevó a pasar varios años encerrado en distintas prisiones turcas, a fugarse 5 años después, escribir el relato autobiográfico de su experiencia, que Oliver Stone lo adaptara en un guión para el cine, y Alan Parker terminara dirigiéndolo, consiguiendo así una de las películas de fuga cancelaria más famosas. También fue una de las primeras en poner el acento a los aspectos más terribles y atroces de la estancia en prisión, aprovechando que se trataba de cárceles turcas y no había riesgo de desprestigiar al sistema penitenciario norteamericano, aunque el relato puramente genérico de superación y ansias de libertad. 2. Papillon Papillon es una película de 1973 dirigida por Franklin Shuffner y protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman. El film, cuyo guión fue firmado por Dalton Trumbo, está basado en la novela homónima de Henry Charriere. Henry, quien es Steve McQueen, ha sido condenado a cadena perpetua por un crimen que no ha cometido y es exiliado a las colonias penitenciarias de la Guayana francesa. Ahí es donde conocerá a otro reo llamado Dega, que es Dustin Hoffman, y decidirá escaparse para no continuar viviendo en las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los presos. Número 3. Sueños de fuga Cadena perpetua en España, Sueños de libertad o Escape la libertad en Argentina y Sueño de fuga en Venezuela, Colombia, Chile, México y Perú, es una película estadounidense del año 1994. Fue escrita y dirigida por Frank Darabond y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Basada en la novela corta de Stephen King, Rita Hayward y la redención de Xuanzhang, el film abarca una mirada optimista de la vida, contando la historia de dos amigos, Robbins y Freeman, en una prisión. Se enfatiza en el no perder las esperanzas, incluso en las más hóspitas situaciones. Fue nominada a múltiples premios, incluyendo 7 premios Oscar con el de Mejor Película, sin embargo no obtuvo ningún premio, en parte por competir con otros dos colosos del año que fue Forrest Gump y Pulp Fiction. Sin embargo, el tiempo le dio una favorable crítica, logrando prestigio y reconocimiento mundial tras sus ediciones en VHS, DVD y Blu-ray. Asimismo, varios críticos hoy en día la consideran como una de las mejores obras cinematográficas de los 90, como también una de las más grandes filmaciones jamás hechas. Del mismo modo, Sueños de Fuga está considerada como la mejor película de la historia según internet, Movie Datos, junto al Padrino en 1972 que está en segundo lugar, la revista Empire la ubicó en el cuarto puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Es una película de acción estadounidense dirigida por Michael Hamstrom, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Fue escrita por Jason Killer, estrenada el 9 de octubre del 2013. El experto en seguridad Ray Braslin secreta que alberga a alguno de los hombres más buscados y peligrosos del planeta, haciéndose pasar por un terrorista a la fuga, Ray es raptado por fuerzas oscuras y llevado en helicóptero a una prisión de alta tecnología que se encuentra en un lugar no revelado. Cuando presencia el brutal asesinato de un detenido a manos de un sádico guardia llamado Drake y el alguacil Willem Hobbs, se niega a tomar medidas, intenta abortar su misión utilizando un código de evacuación preestablecido para emergencias, pero pronto descubrirá que el código no significa nada para el alguacil y que por primera vez en su vida está atrapado de verdad. Sin otra alternativa que no sea continuar con su asignación, Ray recibe imprevistamente la ayuda de un precio que es Arnold Schwarzenegger y centra sus misteriosos poderes de observación en elaborar un plan de escape. Número 5. Alcatraz La fuga de Alcatraz, cuyo título original en inglés es Escape from Alcatraz, es un thriller de 1979. Fue dirigido por Don Siegel y protagonizado por Clint Eastwood. La película está basada en el libro de Escape from Alcatraz y relata la historia de Frank Morris, quien es Clint Eastwood, y los hermanos John, Fred Ward y Clarence, que es Jake Tebow, quienes tienen la distinción de ser posiblemente los únicos en haber escapado de la prisión de Alcatraz. Además, presenta el debut en películas de Danny Glover. Es un thriller frío y atmosférico que captura muchas de las dificultades de la vida en prisión y las condiciones de Alcatraz antes de que fuera cerrada permanentemente poco después del escape. Estas fueron las 5 mejores películas de cárcel de todos los tiempos. ¡Gracias!